¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la parrilla de pato. En el capítulo pasado vimos cómo podíamos durante un montón de horas poner un buen trozo de carne y hacer unos ricos tacos mexicanos. Hubo mucha gente que lo comentó, gente que le encantó. Esta tarde me llamó un amigo y me dice impresionante, con eso cómo se rompía con los temedores y tal, se me hace agua la boca, pero oye, algo más rápido para hacer, algo que llego por la noche a casa, pim, 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 pam, dos vueltas y me lo zampo. Bueno, pues hoy vamos a preparar algo para toda esa gente que está buscando algo sencillito y rápido. Hoy lo vamos a hacer a la parrilla, pero también lo puedes hacer en una sartén con un poquito de aceite en tu casa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos traemos una receta de mi país, de Chile, de un pedazo de bocadillo que se llama chacarero. Y vamos a hacer la receta original, ¿vale? Para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos un par de tomates, un buen tomate que tenga buena cantidad de carne. Vamos a poner un par de ajíes, en este caso los ajíes que tenemos, los sacamos de la huerta nuestra, son ajíes chilenos, le puedes poner cayena o el que tú quieras, ¿vale? Y si no quieres ponerle, pues sin ningún problema. Necesitamos judías verdes y diréis, ¡ostras! ¡Judías verdes para un bocadillo! ¡Vais a flipar lo bueno que queda! ¿Vale? Necesitamos un pan tipo, lo podéis hacer con pan de bocadillo sin ningún problema. En este caso hemos encontrado el original, el original no, de forma redonda con el que se hace originalmente, que se llama un chapata de cristal. Muy bueno. Y cómo no, filetes de ternera, filetes finitos de ternera, que en este caso hemos comprado esta magnífica carne a nuestro amigo Jaime de Villarreal, que ya me lo ha dado bien cortadito, bien finito. Lo único que haremos es quitarle un poquito de grasa, machacarlo un poquito y tirarlo directamente a la parrilla vuelta y vuelta. ¡Vamos para allá! Bien, para la judía, ¿qué vamos a hacer con la judía? ¿Así entera? Pues no. ¿Qué vamos a hacer? Primero despuntarla. Le quitaremos las puntitas y cortaremos nuestras judías en tiras largas. Muy largas. Finitas y largas. ¿Quieres joder, menudo trabajo? Pues sí. Pero chicos, de verdad vale la pena. ¿Queréis algo espectacular para hacerlo rápido en vuestra casa? Pues aquí tenéis una receta impresionante. Y cómo no, que me vuelve a mis hermosos orígenes gastronómicas de la mía mamá. De mi madre, de mi abuela, cocinándonos ahí, haciéndonos estos ricos chacareros. Sobre todo para ese domingo después de la resaca. Pues lo que cuentan por ahí, ¿eh? Yo no sé lo que es eso. Pero bueno. Bueno chicos, como veis, este es nuestro primer capítulo de noche. Aquí son las cuatro y media de la madrugada. Me he desvelado y digo, me voy a hacer un salguchito. Mentira. Son las ocho y media de la tarde. Y bueno, ¿por qué no hacer algo por la noche para cenar rico, apetitoso, fácil y rápido, ¿no? Pero bueno, mientras voy picando esto, que llevo un trabajito más o menos, más o menos. Me ha entrado una sed brutal. Yo creo que ya toca. Porque aunque el plato sea rápido, aunque el plato sea exquisito, rápido y tal, el momento de hidratación no puede fallar jamás. Seguimos picando. Muy bien. Ya hemos picado todas nuestras judías. Judías verdes, por otro verde, como le llaman en Chile. Las tenemos limpias, las pasaremos un poquito de agua y a hervir. Luego os enseño el truco para hervir esta judía para que quede perfecta. Porque si se pasa, no sirve para nada. Bien, vamos a coger los filetitos, vamos a pegarle una pequeña limpiecita de grasa, a quitar toda esta grasita porque luego, pues la verdad que pegarle un bocado a la grasa en el bocadillo no queda muy bien, que digamos. Vamos a quitarle esto de aquí. Bueno, amigos, estamos justo en los 6 minutos. Esto ya ha estado 6 minutos hirviendo todo el tiempo. Vale, la hemos puesto en el escurridor. Y muy importante, si la dejamos ahí, si la dejamos ahí, eso con el calor se va a seguir cociendo. Por lo cual le vamos a meter un golpe de agua fría inmediatamente. Y de esa manera rompemos el proceso de cocción. Joder, qué bonito me ha quedado, ¿eh? Fíjate en el color, si te fijas, desde que lo sacamos del agua caliente, con el agua fría, al hacer el contraste de temperatura, salta, resalta mucho más el color verde. Es como que se pone un verde más intenso. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. How beautiful. Bien, llegó el momento de cortar el tomate. Muy importante, aquí le vamos a meter una buena rodaja de tomate, más bien gordita que finita, a nuestro pedazo de bocadillo, ¿vale? Pero es fundamental que pelemos el tomate, que le quitemos la piel para que no se nos vaya el tomate en el mordisco, ¿vale? Así que vamos a pegarle una limpiadita rápida a esto y a quitarle la piel. Vamos para allá. Cómo se nota donde hay un buen cuchillo, ¿eh? Ya hemos pelado nuestros tomatitos, vamos a picar nuestro ajícito. Recuerda que si no te gusta el ají, no pasa nada, no le pongas. Oye, que no tengo el ají así, pero tengo un picante en cayena molido, pues lemones también. Oye, que tengo leguindilla mexicana, ponle lo que quieras. Y si no te gusta el picante, no le pongas, que no pasa nada. Nosotros le estamos poniendo esta versión chilena, que se llama ají de cristal. Lo abrimos, le quitamos la semilla, que es la parte que más pica. Luego, ¿sabes qué, no? Los dedos, como me rasque los ojos, ya sé el chiste malo que están pensando muchos. Muy bien, ya tenemos el ajícito picadito. ¿Ves el grueso del tomate? Ese tiene que ser aproximadamente... ¡Ah, está bien! ¡Uy, qué maravilla! Mirá que tomate más bonito. Cortamos nuestro pancito, lo tenemos preparado. Y ahora vamos a echar la carne. La carne, al ser un filete tan finito, es vuelta y vuelta, un poquito de sal y fuera. Vamos a poner... Tenemos la plancha calientita. ¿Oís eso? Esto es lo rapidito. Hemos puesto un poquito de aceite a la plancha. He limpiado con aceite de oliva. Y esto es, vuelta y vuelta, le pongo un poquito de sal. Pues este ya está. Tiramos rápidamente para que se vaya haciendo del otro lado. Esto es muy rápido, como veis. Por eso os decía antes de que esto, pues no hace falta tener la parrilla. Llegáis una noche de resaca, un día, medio día, hambriento, una mañana después de trabajar o una tarde después de trabajar. Y os apetece algo, plancha en la casa, en la cocina, una sartén, un poquito de aceite de oliva y borraca y fuera. Vamos a echar a testar el pancito un poquitito también. Muy bien. Muy bien. Quitamos esto. Han pasado dos minutos. Ha sido casi un minuto por cada lado. Lo sacamos. Y lo cortamos. Qué bárbaro. Cómo huele esto. Cómo huele todo, la verdad. Cómo huele todo. El carbón, el humo, la leña. Por cierto, oye, importantísimo, ¿eh? Este comentario va para un suscriptor que nos sigue desde el capítulo 1. No sé de dónde es, no sé de dónde nos escriben, pero es Alberto. Y cada vez que Alberto, dando siempre muy buenos consejos y hablando muy bien de nuestro canal, me dice, ¿cuándo en tu vida vas, carajo, a decir qué leña usas para tu barbacoa? O qué carbón uso para la barbacoa? Pues, querido Alberto, uso carbón vegetal cuando uso carbón y cuando no uso leña, pues le pongo carrasca y o... Olivo. Olivo. Tengo leña de olivo y de carrasca y hago mis asados con esa leña, de momento. Para las paellas, por ejemplo, para hacer arroces, cocidos y tal, se usa la leña de naranjo. Pero no me queda. Así que, para ti Alberto, por fin respondido. Venga, vamos a montar esto. Bien, ya lo tenemos todo. Vamos a montar nuestro chacadero. Vamos para las, chicos. Le ponemos una base de mayonesa. Una mayonesa casera. Casera del supermercado. Si le quieres poner caserita, pues casi que mejor. Ponemos una buena cantidad de nuestros filetitos. Madre mía. Qué hambre. Qué ganas de meterle un bocado a esto. Mira lo que es. Mira lo que es. Mira lo que es. Para todos aquellos que me decían, bueno, los tacos, pero seis horas, no. Entonces, estos chicos, en media hora tenéis algo que de verdad vale la pena. Bueno. Viene una parte ahora que vais a, yo sé que muchos, porque esto es un sándwich típico de Chile. Se come muchísimo. Se van a los restaurantes, a la fuente alemana, a la fuente no sé quién, a la fuente de la otra, tal. Pero en España la judía no se hace para hacer bocadillos. Por favor, probadlo. Os lo digo de corazón. Probadlo. No podéis dejar pasar esta oportunidad de aprender algo nuevo y no usarlo. Es espectacular. Os va a encantar. Vamos, seguimos con esto. Vamos a poner dos rodajitas de nuestro tomataco del infierno. Un pizquín de sal. A nuestro tomatito. Y ahora vamos a poner, amigos míos, un buen puñado de nuestra judía crocante. Y, amigos míos, believe me. Believe me. Amazing. Para aquellos que nos siguen en United States of America, this is just... Great. Y un poquito de ají. Un poquito para el que le guste el picante. Amigos míos. Y esto vamos a terminarlo poniendo su tapa. Vamos a aplastarlo un poquito. Ah, qué bueno. Y, como no, vamos a partirlo. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Tenemos una buena capa de nuestro filetito a la parrilla. Tomate, se ve la mayonesa, se ve la capa de judía. Increíble. Y ahora viene la mejor parte. Momento de hidratación ya pasó, pero ahora viene la parte de la cara. Y ahora qué es esto. Mira lo que es esto. Mira, 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 mira. Chicos, hacerlo es fácil, rápido. En la sartén de casa, un poquito de aceite de oliva, pum, 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 filetito, vuelta a vuelta. En los supermercados venden las pandejitas con estos filetes hechos. Simplemente, pam, pam, judía. Seis minutos, rompemos el calor con agua fría. Buenas rodajas de tomate, base de mayonesa. Y a disfrutar de algo de verdad espectacular. Por todos los chilenos que nos están mirando. Por todo el resto del mundo que lo hacen y le va a encantar. Y recetas de chile al mundo. Gracias una vez más. Un beso a todos. Feliz semana. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Adiós, amigos.